Música Bueno, Erika, bienvenidos a la Caja de Música Premium. Ya teníamos ganas de teneros por aquí. Toni, Rubén, Juan Carlos, ¿qué tal estás? Súper bien, muy bien. Con muchas ganas, mucha energía, la verdad. Estando aquí en Madrid es disfrutar. A mí me encanta Madrid. Vengo desde la línea de la Concepción. Cada uno somos de una parte del planeta, el de San Fernando y el de Barcelona. O sea que tenemos cada uno de una punta de España. Bueno, pues un gustazo teneros por aquí por Madrid juntos. Antes de hablar de ese single, de ese disco que pronto podremos anunciar ya algo, quiero conoceros un poquito individualmente musicalmente, ¿vale? Quiero que me digáis cuál es vuestra canción para comenzar el día. Nuestra canción para comenzar el día. O sea, elegir una canción, ¿no? Esa es la idea. Depende, depende del día, ¿no? Yo, personalmente, soy un chico al que le encanta todo tipo de música. Escucho de todo. Pero no sé, quizá... A mí me gusta despertarme con alegría, con buen rollo. Quizá me despierto con el tema de I'm Yours, ¿no? De Jason Brass, que suena muy bien. Te da buen rollo. Que hay más bonito que despertarse con alegría, ¿no? Yo creo que sí. Pues sí, nos quedamos con esa canción. A ver, nosotros. Yo igual. Depende del día, pero bueno, yo soy una persona que tiene ese punto de que le gusta mucho la música balada, romántica y tal. Y me gustan mucho Alejandro Sanz, Cristian Castro, Luis Miguel. O sea, que yo creo que la mayoría de las veces que me pongo algo así, si es para estar en casa, es en plan así balada. Pero si a lo mejor voy a correr o algo de eso, a lo mejor... Creo que fue el último que ha sacado de Elipse de Camila. Bueno, hace tiempo que lo sacó, pero me he comprado más. Pero el último lo vi y digo, ostras, que no lo encontraba y creo que fue ese el último que me compré. Yo sé perfectamente cuál fue el último. Fue el de Sirope, de Alejandro Sanz. El último que es buenísimo, me encanta. Ese fue el último que yo me compré. Y el último que me compré creo que fue uno de Alejandro Fernández. De Alejandro, Alejandro. Y por último, el concierto que digáis que ha sido el mejor concierto de vuestra vida. ¿Qué habéis visto? Yo fui a uno en Málaga de Ricky Martin. Que fue la primera vez que yo fui a ver a Ricky Martin. Fue como hace unos tres o cuatro años. Yo personalmente soy una persona que admiro muchísimo a ese artista. Y la verdad que flipé, flipé en color con Ricky. Pues yo este verano fui a ver el concierto de Alejandro Sanz en Algeciras. Y encima estaba a cinco... O sea, estaba de pie, pero estaba como a cinco filas, por decirlo de alguna manera. Lo tenía súper cerca y flipé. O sea, aluciné. Fue, yo creo, casi el mejor concierto que he visto en mi vida. Y aparte de tener ese privilegio de verlo tan cerca. O sea, que yo creo que sí. Yo en uno de Alejandro Sanz con ellos en Madrid, que estuvimos. Y además uno de Pablo Alborán en Algeciras. Buena, buena elección tenéis todos. Y antes ya de hablar de Recordando el beso, quiero que me digáis cuándo... A ver si os acordáis. ¿Cuándo fue la primera vez que tuvisteis contacto con la música? Yo desde pequeño siempre me ha gustado cantar, pero nunca me había planteado dedicarme a ello. Porque lo veía como en plan, eso nadie lo consigue, es uno entre un millón. Y como que no creía tanto en los sueños y poco a poco, a lo largo de mi vida, sí que he ido creyendo. Pero yo tengo vídeos con cuatro años cantando Cuidado con Paloma, que me han dicho que te goma de mi cara. Eso tenemos que verlo. Y todo eso sí. Después de esto lo pedirán, ¿eh? Sí, así que yo creo que yo con cuatro años así ya cantaba. Yo realmente tengo grabaciones con cuatro años, con mi hermana, cantando, dedicándole las canciones a las tortugas, cosas así, a mi perro... Pero tengo grabaciones. Ya tenéis público ahí, ¿no? Sí, sí. Pero de chico es muy extraño, porque yo con cuatro años cantaba canciones tipo de Winnie Houston, Celine Dion, que desde tan chico a lo mejor pega más como cantar Disney, pero yo me iba ya en plan a lo de los divos y las divas. No sé por qué, me daba por ahí, me daba por ahí, ya había nacido yo. Creo que sí, empezamos los tres desde muy chiquititos, ¿verdad? Yo también desde pequeño, la primera canción que me aprendí entera fue con cuatro años fue la de mi amigo Marco. Entonces fue la primera que me aprendí entera y yo me sentía súper orgulloso de aprenderme con una canción. Pero realmente el primer contacto con la música de querer dedicarme a esto también fue muy joven, también fue con 11 años que empecé en los premios Bebo Beo, yo también empecé en los premios Bebo Beo. Lo conocí allí, nos conocimos allí y la verdad que tengo un recuerdo súper bonito de eso. ¿Y qué queda de esos niños que empezaban a tener contacto con la música y a soñar con las canciones? Nosotros tenemos un poco ese espíritu de niños, no siempre intentamos ver el lado positivo de todo, siempre estamos riéndonos de bromas, de cachondeos. O sea, para nosotros eso de la madurez en ese sentido de bromas y todo eso, jamás vamos a madurar en ese sentido porque siempre estamos así, nos lo pasamos genial y yo creo que siempre ya obtenemos a flor de piel ese niño que todos llevamos dentro. Estamos todos los tres muy parecidos en ese sentido, todo el día con bromas, riéndonos. Y que no se pierda eso. Eso es lo mejor que hay, por supuesto. Y ahora ya, centrándose en Recordando el Beso, ¿qué historias tiene detrás esta canción? Recordando el Beso fue una canción que compusimos con Jacobo Calderón, con mi hermano Abraham y nosotros. Es una historia que habla de un amor fugaz, un amor que se da un día y que como que se queda clavado, nunca se te olvida eso, pero por cosas, por lo que sea, es un imposible y se tiene que quedar ahí. Y va de eso la historia, tiene el morbillo ese de hoy en día que en plan parejas que se encuentran, que se encuentran solamente una vez y ya luego se olvidan, ya no hay más. Pues tiene esa parte morbosa, ¿verdad? Lo que se dice aquí te pillo, aquí te mato, ¿no? Aquí te pillo, aquí te mato. Realmente, lo que era anteriormente el amor ahora no se está dando, las relaciones maduraderas, la gente confiar como menos en el amor, el tema de las redes sociales también, para el tema de la infidelidad se está dando muchísimo. Entonces queríamos irnos a lo más actual y dedicar una canción a todo eso que está pasando, ¿no? Recordando el beso, pero simplemente como un día fugaz, por eso. Lo que pasa es que el trasfondo de esa canción es como todo en plan, no, no, es esta noche y ya no nos volvemos a ver nunca más, pero yo me he quedado, se ha quedado clavado ese beso aquí, me sigo acordando de ese beso, o sea que tiene un poco esa ironía de que es solo esta noche, pero en el fondo me he quedado enamorado de ese beso. Fue curioso, Marta, porque realmente este tema nació por Skype, es decir, estábamos cada uno en una parte, él estaba en su casa, él en Barcelona, yo en la línea, estábamos haciendo un Skype y Jacobo en Miami, que estaba por aquel tiempo allí, estábamos por el Skype, surgió la parte de la estrofa y cuando llegó la estrofa puente, cuando llegó el estribillo, saltó Abraham Mateo y dijo, tengo el estribillo, tengo el estribillo, tengo esta canción, y esto ya está hecho, esto ya está hecho, y así fue, fue como un puzzle, la verdad es que esa es la magia que tiene esta canción. Y esa es la historia, pero es autobiográfica. Yo creo que a todo el mundo nos ha pasado alguna vez, que hemos conocido a una chica, a un chico, que nos ha calado, y que en principio vamos así un poco yo como de Xulanga, no, no, yo voy aquí, lo que sea. De duro, ¿no? Voy de duro, pero al final me he quedado con tu imagen, con tus recuerdos y nunca se me olvida. A todo el mundo nos ha pasado, pero yo... A todo el mundo. De todas maneras, nosotros siempre decimos que a la hora de componer nosotros, no solamente tenemos historias propias, sino que también un amigo te cuenta algo, algo que ves en la tele, una historia, una película, te inspira, y coges como esos pequeños puzzles de cada cosa para formar una canción. Entonces, una canción no siempre es solo autobiográfica, siempre hay un poco de otras experiencias. Ahora vamos a hablar de vuestra forma de componer, pero antes quiero que me digáis, si tuvieseis que compartir esta canción con un artista y en el escenario que vosotros quisiéseis, ¿con quién sería y dónde? Qué pregunta más difícil, ¿eh? Vamos a soñar a lo grande. Yo, si tuviera que cantar esta canción como tiene un aire así, más balada a medio tiempo y tal, yo la compartiría los tres con Pablo Alborán en México, por ejemplo, en el Auditorio Nacional. Yo con Bruno Mars para que la cantara en inglés. Un Bruno Mars. Muy corta. Oye, partaría un antes y un después un poco. Por soñar, por soñar que no quede. No, yo con Río Roma, por el tema del medio tiempo también y que tiene muchos temas así de ese rollo, con Río Roma en realidad tenemos muchos referentes de eso, referentes románticos. Y desde que os formasteis como grupo habéis cumplido muchos sueños. Si os tuvieseis que quedar solo con un momento de los que habéis vivido, ¿cuál sería? Yo de los que he vivido hasta ahora, bueno es que hay, te puedo decir dos o tres porque es que es muy difícil quedarme con uno, pero de esos tres, el primero de todos sería el día que vinimos a Universal por primera vez, que veníamos hechos un saco de nervios de los tres y cuando nos dijeron que sí, que apostaban por nosotros y que fichábamos por Universal, ese momento fue, vamos, no lo olvidaremos en la vida. Y luego otro muy importante que jamás se me olvidará es nuestro debut en Sevilla en el Fibes, que ese día fue impresionante porque no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Estaba el auditorio lleno y la gente cuando salimos empezó a gritar Lerica y nosotros vamos, es que yo estaba todo el rato a punto de llorar, súper emocionado, fue increíble. Yo me quedaría con la grabación del disco porque era como reunir en un solo disco todos los sentimientos y todas las historias en un, realmente en un CD y eran muchas emociones. Estuvimos una semana aquí en Madrid grabándolo y para mí es emocionante, después de tanto tiempo luchando cada uno en solitario y juntarnos en un grupo, tener esa oportunidad de poder mostrarle al mundo las canciones. Yo coincido con Rubén que el momento más especial de todos fue el día que vinimos aquí a las oficinas de Universal a presentar el proyecto porque en realidad nos jugábamos todo lo que habíamos trabajado durante toda la vida, nos jugábamos en tres minutos de canción. Entonces éramos, imagínate nuestra cara. Además, mi madre también estaba aquí a Sevilla y estaba más blanca que yo también. Un saco de nervios todo el mundo, ¿no? Sueños pasados esos que ya habéis cumplido y sueños por cumplir. Yo sin duda el Grammy. Ganar un Grammy latino sería impresionante y otro llenar el Palau San Jordi de Barcelona, que es mi tierra y me encantaría, siempre lo he soñado. Cuando he ido al Palau San Jordi a ver a Luis Miguel, a Alejandro Sanz, a David Pizbal, lo veía en el escenario y lo veía todo lleno y decía, algún día me encantaría estar yo ahí y sentir esta misma emoción con todo el público y esto abarrotado de gente. Eso sería un sueño increíble. Yo la verdad es que los sueños por cumplir serían que nuestro disco tenga un éxito tremendo, que en las firmas y en los conciertos haya muchísima gente, que podamos cantarle a muchísimas personas y que sigamos contando historias de aquí hasta que la vida ya nos deje por cumplir. Yo, personalmente, soy de ir cumpliendo como sueños pequeños, ¿no? De ir de escalón en escalón, pero si tuviese que decir algo, algo así a lo grande, yo, como tengo tantas referencias mexicanas, de artistas mexicanos y todo eso, sería llenar el Auditorio Nacional de México y eso sería increíble. Sí. Bueno, pues centrándonos ahora en el disco, que por redes sociales no nos han dejado de hacer esas preguntas con el hashtag que ya anunciamos, ¿tenemos nombre? ¿Se puede decir? Para el disco. Estamos parajando varias opciones y creemos que una va a ser la elegida, pero... No se puede decir aún. No se me encachegó. No, no hay aparte. No hay aparte. Tenéis que estar ahí mordiéndoos la lengua, ¿no? Sí. Esto es ya de promoción. Sí. ¿Y para cuándo? Sin decir fecha exacta. Realmente queda muy, muy, muy poco. Menos de lo que la gente espera. O sea, que estamos ya a las puertas. Y tenemos muchas ganas de compartirlo con todo el mundo. Ponemos el cartel ese de Próximamente, atentos a nuestras redes sociales. Sí. Pero muy, muy, muy próximamente. Bueno, y ahora quiero que me digáis un poquito cuántas canciones tiene el disco. Seguro que hay alguna que sea un poquito más especial. Que me contéis un poquito de esa historia del disco. Es un repertorio de doce temas. Doce temas. Un repertorio de doce temas y realmente cada canción es especial. Cada canción tiene una historia. Cada canción nació de una manera especial. Hay muchas baladas increíbles en el disco que nacieron del corazón, ¿verdad? Y tenemos muchas ganas también de compartir esas baladas. Porque yo creo que la gente también, lo que ha captado de nosotros es el... como esa... Romanticismo. Sí, ese rollo de romanticismo. Y tenemos muchas baladas bonitas, de verdad. ¿Y están todas las que son o son todas las que están? Quiero decir, ¿ha habido alguna canción que por tiempo, por espacio, porque no pudieseis meter ya más canciones, por lo que se haya quedado fuera? Hay alguna que se ha quedado fuera, pero también no lo hemos hecho. Podríamos a lo mejor en vez de haber metido doce, haber puesto catorce y haber metido con un ejemplo dos. Pero hemos decidido que esas canciones, que creíamos que eran muy buenas, teníamos que reservarlas para un segundo disco. Porque si metes muchas canciones que para nosotros, personalmente, son buenas y cuentan unas historias y tienen un nivel, si metemos mucho, a lo mejor se centra un poco la atención, de pie a la atención, ¿no? No le da tanta importancia, entonces hemos reservado alguna. De hecho, para el segundo disco sí es verdad que tenemos ya varias opciones con cuatro o cinco temas, ¿verdad? Sí. En mente ya. Me gusta esto porque ya pensáis en el siguiente disco, todavía no ha salido el primero, pero ya estamos en lo siguiente. Superando, siempre superando. Me gusta, me gusta esa actitud. Y ahora quiero que me habéis un poco, ya me habéis hablado de cuántas son las que pueden ser un poquito más especiales, las que han quedado fuera. Pero, ¿cómo ha sido el proceso de composición? Porque me habláis, por ejemplo, que una de ellas se compuso por Sky. Entonces, quiero que me contéis un poquito las anécdotas que ha habido detrás de este disco y cómo ha sido la composición. Pues ha sido curioso, realmente, porque para las letras, Al Cubo Calderón tiene una parla y, sobre todo, un bolígrafo que es increíble. Y nosotros, a la hora de las melodías, que también hemos compuesto letras, a la hora de las melodías, pues a lo mejor cada uno en su casa se le venía a la hora con el instrumento, ¿no? Y nos poníamos con el WhatsApp, Kiko, ¿esto cómo lo ves? Y así empezábamos a unir a unir y hay muchísimas canciones que han nacido así. Por Skype, por WhatsApp. Es que somos el grupo de las redes sociales y el grupo de las plataformas. Si no fuera por eso, no sé cómo lo habríamos hecho, la verdad. Luego, muchas veces, en algún viaje que hemos venido a Madrid o a Sevilla y hemos, por ejemplo, se ha llevado Juan Carlos en la guitarra o teníamos un piano, hemos compuesto algún tema también en algún hotel. O sea, que todo ha nacido en Skype, WhatsApp o en los hoteles. Oh, ya juntos. Hay una canción muy especial también que le surgió a él la melodía y fue a través del sueño. Sí, es verdad. Se levantó, grabó y así surgió la canción y es una de las más especiales del disco. En el sueño estaba, o sea, yo estaba soñando que estaba cantando esa canción, pero en realidad no existía. Era como si yo estuviera cantando ahora una canción conocida, pero era esa canción y realmente no existía. Y me desperté corriendo con la melodía en la cabeza y la grabé en una nota, se la mandé y... Bueno, luego seguimos el proceso juntos, pero la primera idea nació así. Las cositas que le pasan a nuestro compañero. Vale. Oye, que sigan pasando, ¿no? Que sigan saliendo canciones así de especiales. Total. ¿Y alguna anécdota que tengáis de la grabación, de la promoción, o sea, en el proceso de este disco hasta que salga? ¿Alguna anécdota que hayáis vivido? Ah, pues mira, en el disco, ahora en la parte de la grabación. ¿Cuándo fue lo del telepizza, tío? Sí, sí, sí. En la grabación de antes, ¿no? Fue en la grabación. Fue en la grabación. Fue en la grabación. Resulta que Jacobo Calderón nos dejó su casa de invitados para que nos quedáramos. Y pedimos unas pizzas y cuando se fue Jacobo de la casa cerró la puerta. Es decir, cerró todo, la puerta de fuera del garaje y todo. Entonces, el pizzero que venía con las pizzas no tenía por dónde entrar para ponernos las pizzas. Encima la verja era súper alta y no podía pasarnos la pizza. Tuvimos casi un pollo de parkour. Él se enganchó, se enganchó a la verja. Fui en medio a la verja y claro, imagínate el pizzero que estaba esperando que se abriera la puerta y de repente aparece por arriba. Por arriba, ¿no? Aquí tenemos la llave, pasame las pizzas. Y yo contándole el dinero, él pasándome las pizzas. Pero a ver, ¿esta casa desocupa o qué pasa que no hay aquí llave? No, el cantante y ninja. Sí, sí, ninja. Y ahora una pregunta que no sé si me podéis avanzar mucho, pero ¿habrá algún cover dentro de este disco? No, no. No hay versión. Hay un cover muy especial con el que nos conocimos y con el que empezamos en las redes sociales y en Youtube. Que se llama Por eso te amo, del Río Roma. Y la verdad que tanto la gente que nos conoce como nosotros mismos es el tema de revelación de nosotros, ¿sabes? El tema inicial. Que no está en el disco incluido. No está en el disco. Pero puede estar en la gira. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, no? Hay que ir pensando siempre. Y ahora ya quiero que nos centremos en vuestros seguidores. Y porque me hace, o sea, me resulta curioso la formación, el nombre del grupo, que se lo debéis a ellos realmente. Entonces quiero que me digáis, si os acordáis, ¿cuándo fue la primera vez que tuvisteis contacto con un seguidor, con un fan? Bueno, pero un fan en persona o a través de las redes. Porque es que yo me acuerdo la primera vez que se me hace como un fan. Yo lo tenía a lo mejor, no sé, 15 o 16 años o algo así. Y un amigo mío me llevó una boda de unos amigos suyos sin que ellos me conocieran ni nada. En plan, voy a traer a un amigo a cantar. Y me llevó, fui y canté una canción y un niño que tendría 8 años así, se llama Alejandro, vino y me dijo, ¿me puedes firmar un autógrafo? Y eso siempre se me quedó grabado y me acordé hasta del nombre. Digo, me voy a acordar siempre hasta de tu nombre. Y ese fue el primer fan, por decirlo de alguna manera. Es que el primer fan, fíjate qué pregunta. Yo creo que el primer fan que me pidió un autógrafo fue en la fiesta de fin de curso. ¡Joder! ¿En serio? Es verdad, es verdad. Me vino con la firma de autógrafo. Además, es muy difícil eso de cantar en una fiesta de fin de curso por primera vez. A ver, ¿por qué? Sí, tío, yo creo que fue la vez que más nervioso me puse, de todas las veces que canté de pequeño, fue en la fiesta de fin de curso. Porque no es lo mismo cantar a tus amigos, ¿sabes? Que siempre están con la broma, no sé qué. Y ellos no conocían mi faceta de cantante cuando la conocieron. Yo tenía esa cosa de cómo van a reaccionar, ¿no? Pero al final salió muy bien porque yo canté en el escenario y noté que todo el mundo estaba en silencio. Eso me sorprendió. Y después serían autógrafos, o sea, salió muy bien. Sí, y luego los autógrafos, o sea, muy bien, sí, la verdad. Yo realmente el primer contacto que recuerdo fue cuando salí de... participé en una edición de Eurovision Junior y cuando salí unas chicas de Málaga me enviaban cosas a mi... Yo no sé cómo dieron con mi familia de Málaga que me enviaban cosas a mi casa con camisas y eso, y la verdad que eso era el primer contacto que recuerdo. Oye, son unos espías... Una vez rogaron el felpudo de mi casa. ¿En serio? Claro, a lo mejor lo tienen enmarcado. A lo mejor si hubiesen tocado el timbre, me lo firmas o algo, ya se lo llevan firmadito, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y ya por último, para acabar, quiero que sean ellos también los protagonistas de esta pregunta y me decía una de vuestras seguidoras que si mañana se acabase el mundo, ¿cuál sería el último mensaje que les dejaríais a ellos? Sobre todo que, sobre todo lo dice mucho Toni, que sean felices y con ellos mismos, que es lo más importante en la vida, que si uno no es feliz consigo mismo no es feliz con nada. O sea que... Felicidad. Yo creo que realmente cada día es un tópico, ¿no? Pero cada día hay que vivirlo como si fuera el último y hay que... Yo qué sé, yo por ejemplo siempre intento ir a visitar a mis abuelas, intentar reunirnos en familia para comer. O sea, nosotros no somos esa familia que se reúne solo en Navidad, sino intentamos siempre en un cumpleaños o en cualquier, en la mínima excusa, juntarnos para comer. Y todo eso yo lo valoro muchísimo, lo aprecio y cuando estoy comiendo hago fotos mentales de todo y... porque nunca sabes lo que va a pasar mañana y esos momentos son realmente los que te hacen felices y es lo que hay que disfrutarlo. Entonces, yo lanzaría ese mensaje, que la gente no solo es si se acabará el mundo mañana, sino que piense con esa mentalidad de que tiene que vivir esas pequeñas cosas que le hacen feliz y hacer fotos mentales de todo eso para vivirlo y revivirlo luego tú solo y eso realmente te saca una sonrisa y te hace feliz. Es muy gracioso porque él es muy así, vive cada momento exacto de cada viaje, tiene una carpeta, tiene una carpeta transparente y guarda todo lo que hemos usado en ese viaje para que cuando sea mayor pueda leer su vida entre carpetas. Es como un mini diario, pero no es un diario, yo me cojo un portafolio transparente y en este viaje, desde que llegamos hasta que nos vamos todos los tickets de cuando vamos a cenar, si compro cualquier cosa, el billete de tren o de avión, todo eso lo guardo y tengo esa carpeta de ese viaje. Y tengo de todos los viajes desde que nos conocemos. Yo soy un poco así también, le tengo que confesarlo, a ver, no todos los tickets, pero sí que guardo también. El cuarto de Rubén lo puedes imaginar. Tengo cuatro carpetas así. Otra casa, ¿no? En tu casa. Es una filosofía de vida de Rubén, yo creo que cada uno tiene muchas cosas, ¿verdad? En mi caso, en mi caso, pues, o sea, volvemos a la pregunta de antes, ¿no? Si se acabara el mundo. Si se acabara el mundo. Vale, si se acabara el mundo, yo creo que yo juntaría todo el fandom entero, ¿vale? Y me iría a Armandona o algo así. ¿Qué mensaje les dejarías? Han dicho. Si se acabara el mundo, ¿qué mensaje les dejaría? Ah, es un mensaje, vale. Bueno, pero también se puede juntar con ellos. A ver, fue mi idea, pero si hay que dejarle un mensaje, como ya se acaba el mundo y todo se va a terminar, yo creo que yo, un mensaje de agradecimiento, ante todo. Me inventaría algo, haría algo, ¿vale? Especial para agradecerle todo lo que han hecho por nosotros, porque al final estamos aquí por ello. Pero se acaba el mundo, pero se acaba la entrevista y nosotros pues lo agradecemos igual, como tú dices, muchísimas gracias Lerika, un placer teneros en la Caja de Música y espero nos vemos muy prontito. Claro que sí. Muchas gracias por el invitado. Queremos mandarte, bueno, un besito para ti, para toda la gente que nos sigue diariamente, que siguen la Caja Premium y bueno, un besaje enorme de Lerika y nos vemos muy prontito. Pronto.